Vámonos rápidamente porque no quiero que se me corten las venas Y después de mí le damos cámaras y micrófonos a mi canal Sonido Zongerito Vámonos rápidamente con las cumbias con un chingo de hueva y sabor Se llama y se titula la cumbia Yolanda Esta noche para mi compadre sonido necio En especial para sonido necio La cumbia Yolanda dice Saludos para sonido necio En el Don's Nueva York Ay güey, esto suena chingón Ay güey, 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 güey Esto suena bien perrón dice Venga las trompetitas Venga las trompetitas sabrosas En el Don's Dice Las cumbias con hueva Dice Dice Entre cables y bocinas Ay güey Sonido Zongerito Siempre te anunciamos entre tu camina Atentamente el Snoopy Hoy con sonido zombie me gracias Son mi madrazo licenciado Báilalo Eduardo Pacheco DJ Juan Tari Con el auténtico y original Sonido zombie Para mi caro ese pinche Snoopy Hoy y siempre con sonido zombie me gracias Porque el sonido zombie es otra cosa Dice Dice Escúchalo Yolanda Ándale Para ese pinche sonido necio Mi canalito Y nos vemos muy pronto Órale Échale Échale Yolanda Dice Las cumbias con hueva Escuche las trompetitas Escuche las trompetitas Para Carlos Vázquez Dice Cumbia 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 Sisonido Venga por mi caradito Dice Ese Bobby Padrinos y madrinos de la cumbia en USA Por el chinateco Ese Ojitos Lalo Hernández Ese Roque Si señor Soy mi madrazo licenciado Son zombie ¡Zombie, Zombie! ¡Zombie, Zombie, Zombie! ¡Zombie, Zombie, Zombie! ¡Órale! ¡Dice! ¡Árale! Sonido zombie dice Disculpe si te molestamos Los niños de la noche Siempre te apoyamos Para saludar dice Es de Juni, Loni, Miwis Soni, Majin, Calaco, Smiley ¡Dracula! Hola Piolín dice Es de Wixi Un millón dice por ciento Un sonido zombie ¡A huevo! ¡Eso es loco toda la veintiuno! Tremendo shooty shocker ¡A huevo! Mis hijadotes Niños de la noche ¡A huevo! Para Cesarín Carena Records Shadow Records ¡Ya se va! Sonido zombie Se llama y se detona la cumbia Yolanda Y dice Para mi carnitas Snoopy Hoy siempre con sonido zombie ¡Gracias! Y dice Échale Yolanda Y se va Yolanda Para mi esposa la morrita Mi princesa Zairis Toda la subimanía Y se va Se van las trompetitas A este nomás señores Tema dedicado Para mi canal Sonido Necio